Sé que es portero, ¿no? Marica, es la primera vez que voy a compartir con un portero, weón. En alguno de sus turnos le han robado algún apartamento, alguna cosa de lo que cuidaba, digamos. ¿Macala? Marica. O sea, usted es un portero levantado. ¿Hacerle un gol a Oscar Córdoba? Uno... ¡Vete, vete, vete! Ahí sí lo vi bien. Es que eso debimos haber empezado... ¡Ah, tamañoso! Uno... Dos... ¡Tres! ¿Tú sabes qué? Yo tengo una anécdota con Fausto. ¿Con...? ¡Oiga, qué lindo! ¿Se bañaron juntos en algún momento en esas... Esas duchas donde está todo el mundo en bola y de pronto entra Fausto? ¡Eh! ¡Eh! Es como bañarse con el negro de WhatsApp o algo así. ¡Eh! 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 ¡Eh!